A ver muchachos, vamos a hacer un repaso sobre la primera clase, algo breve. Es muy claro que la historia de la humanidad empieza en África, cuando aparecen los primeros antepasados del hombre. Hablamos del Homo Erectus y el Homo Habilis, pero quien sale de África es el Homo Erectus. Se extingue el Homo Erectus, aparece el Homo Sapiens, pero es el Homo Sapiens Sapiens quien llega a nuestro continente. A eso le llamamos Poblamiento de América. Características de este Homo Sapiens, era cazador, recolector, como lo ves aquí, en su mano tiene piedra. La piedra tallada que fue la primera herramienta que el hombre va a descubrir. Cruza el Estrecho de Bering, pero lo cruza porque aparece un puente, un puente de tierra que une a los dos continentes, Asia y América. Recuerda que las aguas del mar descendieron 100 metros, es por eso que aparece este puente. Es por ahí donde los animales cruzaron y los hombres también. Llega a nuestro territorio hace más o menos 18.000 años antes de Cristo. Llega tal y como lo ves aquí, cazador, recolector. Es en nuestro país donde adquiere nuevos conocimientos, ahorita lo vamos a ver. Entonces en el periodo lítico el hombre utiliza la piedra. Era nómada, vivía en cuevas, hizo las primeras pinturas rupestres. Hablamos del hombre toquepala. Pero el tiempo no pasaría en vano porque en el periodo lítico el hombre descubre dos acontecimientos importantes, como es la domesticación de plantas y de animales. Eso haría que el hombre se establezca momentáneamente en distintos lugares. Y surgiría así las primeras aldeas, ¿no? Una vida aldeana y consecuencia de la vida aldeana surge en los primeros santuarios o templos. Entonces estos conocimientos serían importantes para una futura cultura, que sería Chavín, quien superaría a todas las anteriores, lograría el máximo esplendor de la cerámica, el arte lítico, la libre escultura y su influencia cultural en base al felino, ¿no? Que era su dios, logra gran parte del territorio peruano. Y por lograr gran parte del territorio peruano es llamada cultura panperuana. Perteneciente al primer horizonte. Aquí cuando tuve la palabra horizonte eso quiere decir gran parte del territorio peruano. Culturas que tuvieron mucha influencia, ¿no? Entonces Chavín es la cultura madre, según Julio Cetello, su descubridor, y forma parte del periodo formativo. Es decir, cuando las culturas, las altas culturas se van formando para que surjan luego otras culturas, ¿no? También con mejores conocimientos, ¿no? Eso es consecuencia del mismo hombre, ¿no? De sus conocimientos propios. Acá, si empezamos a leer, dice Valles de Cañete, Pisco, Chincha, Ica. Esto es el sector sur de Lima. Estos valles fueron muy prósperos de épocas muy antiguas aún, porque estos valles fueron la base de la economía de una cultura costeña muy antigua. Nos referimos a Paracas. Los Paracas utilizaron fertilizante o guano de las islas. Y mira qué tan prósperas fueron las tierras, ¿no? El algodón, el maíz, el payar, fueron los alimentos más importantes de la sociedad Paracas en su tiempo. No solamente la agricultura fue la base de su economía, sino también la pesca. La pesca fue un complemento interesante. Esta zona de Paracas es muy rica en recursos ictiológicos y los Paracas supieron utilizarlo, ¿no? Y como también utilizaron la parte alta, es decir, las pampas, esas zonas desérticas, fueron muy bien utilizadas porque los Paracas depositaron ahí a sus muertos, enterraron a sus muertos, porque recuerda, la zona árida conserva los cuerpos. Y los Paracas sabían muy bien que conservar era un punto importante porque después de la muerte continuaba una nueva vida, ¿no? Cerro Colorado se encuentra en la península de Paracas. Aquí Julio Cetello encontró unas tumbas en forma vertical que llegaban a 6 metros de profundidad. Cerro Colorado se ubica en Ica. Y es así que Julio Cetello este gran descubrimiento lo hizo en el año 1925, acompañado de su colaborador Toribio Mejía Césped. Hasta ahí aún no se descubría el otro tipo de cementerios, que es el cementerio Necrópolis. Solamente estamos viendo aquí el cementerio Paracas, el lugar, ¿no? Ahora vamos a ver la altura del cementerio o de la tumba. Las tumbas Paracas-cavernas tenían forma vertical, pero en la parte baja eran mucho más amplias porque aquí abajo se depositaban los fardos funerarios. Llegaban a 40, a tal punto también 55 fardos funerarios. O sea, no estamos hablando de una poca, sino de una gran cantidad de fardos funerarios, al cual Julio Cetello indicó posiblemente eran familias, ¿no?, parentescos en común. Estas tumbas tienen un total de 42, 42 tumbas encontradas hasta hoy. Y en su interior pide están los muertos, aquí, los fardos funerarios, cuyas telas tienen formas geométricas más que todo, ¿no? En la localidad de Huaricaya, se encontró en 1927, se encontró el cementerio Necrópolis. Fue descubierto por Toribio Mejía Césped, su colaborador, el colaborador Julio Cetello, en 1927. Las características de este cementerio es algo distinto al anterior, porque si el anterior tiene 6 metros de profundidad, estos cementerios tienen 1 a 1 metro de profundidad. Y es un solo cementerio, 429 momias se han encontrado. Aquí lo vemos a Julio Cetello, justamente viendo las características de un fardo funerario en Huaricaya, ¿no? Es importante porque se han encontrado no solamente momias o restos de los seres humanos, sino también estos restos serán acompañados de un ajuar funerario. Podemos encontrar también cerámica, alimento, palitos de tejer, ondas, o sea, la concepción de que la vida después de la muerte estaba presente en la sociedad Paracas. El cementerio Necrópolis tenía forma rectangular, como tú ves aquí, y fue llamado Necrópolis. Porque fueron compartimientos, mira, dentro de cada compartimiento había grupos de individuos, al cual Julio Cetello consideró que eran posiblemente clanes familiares. Entonces esto parece una casita, esto también parece una casa, otra casa, entonces parecía una ciudad de muertos, Necromuertos, Polis, ciudad. La península de Paracas, acá lo estamos viendo en el mapa, es todo esto, es un fragmento del continente que sale hacia el mar. Los dos cementerios que hemos visto hace minutos, hace segundos, están aquí, en esta garganta, mira, aquí están los dos cementerios. Y los valles que hemos visto, valles de Chincha, Pisco, Cañete, Ica, están aquí, mira, acá están los valles, ya. Acá están los valles y la zona árida es esta. Aquí están los dos cementerios, ya. Todo esto es la península de Paracas. Un elemento importante en la textilería Paracas, recuerda que la textilería Paracas es muy conocida a nivel mundial, es este insecto, este insecto es la cochinilla. Al presionar este insecto sale un color carmín, el cual es llamado ácido carmínico. Este color carmín puede bajar de tonalidad con, actualmente no, con el limón lo hacen, ¿no? Los actuales artesanos. Entonces este carmín es muy fuerte, se impregna la tela al ser hervida, ¿no? Entonces este carmín le da muchas tonalidades a la tela y eso lo utilizaron los Paracas. Un elemento importante, la cochinilla, para los conocidos mantos Paracas, ¿no? A nivel mundial. En la textilería Paracas se han hallado figuras geométricas, figuras de plantas, animales, pero también aparece este ser, mira. El llamado ser oculado. Ser oculado. Tiene representaciones, como tú puedes ver aquí, cabezas trofeo, cabezas trofeo, ¿ya? Entonces, para algunos investigadores es posiblemente un dios Paracas, el ser oculado, ¿ya? En la textilería Paracas más que todo aparece este ser. Acerca de las trepanaciones, repito, acerca de las trepanaciones, los Paracas fueron considerados los mejores cirujanos del antiguo Perú porque lograron hacer operaciones muy riesgosas. Previamente se dice que el paciente sufría dolores producto de algún tumor en el cráneo. Quizás también en plena guerra recibían golpes, entonces era necesario hacerle algún tipo de operación para salvarle la vida. Entonces se le daba coca, chicha de jora posiblemente, como un anestésico, y se procedía a hacer dos cortes con una piedra llamada obsidiana. Dos cortes, de esta forma, y acá también dos cortes. Entonces, al hacer los cuatro cortes se sacaba esta parte y luego se procedía a tapar con unas láminas de oro o algunas hierbas. El paciente muchas veces sobrevivía porque se había encontrado cráneos en cuyos orificios ha crecido un callo óseo. Y este callo óseo ha estado tapando de a poco y eso de entender que el poblador o el paciente sobrevivió, ¿no? Recuerda que los cirujanos eran llamados Hampic, Camayoc. Algunos dicen que también eran hechos este tipo de cirugías para que malos espíritus salgan del cerebro o algún tipo de ritual. Se encontraron también cabezas largas. Julio Cetello indicó que estas cabezas largas fueron practicadas de forma artificial. Es decir, los hombres paracas se alargaron el cráneo posiblemente, ¿no? Para distinguirse de otros pueblos, ¿no? De otros pueblos o quizás entre ellos mismos, ¿no? Quizás fue práctica de la nobleza para distinguirse del pueblo. Entonces, estos cráneos fueron alargados de forma artificial. Pero hay ciertas teorías que indican que no es así, pero eso lo vamos a dejar ya a un lado. A un lado. Hagamos uso de la arqueología, ¿ya? Entonces, estos cráneos largos representan posiblemente distinción social, ¿ya? Interesante la textilería paracas. Recuerda que son las telas más finas. No solamente se utilizó la cochinilla, sino también pasó por cuatro procesos. O sea, el hilado, el teñido, el tejido y el bordado. Y hay una imagen muy interesante. Mira, una imagen de un ser que tiene báculos. Entonces, también se hace presente un ser que tiene báculos. Un ser que tiene aspecto felínico. Posiblemente, como lo dicen los arqueólogos, paracas tuvo influencia a Chevin en un principio, ¿no? En la etapa cavernas. Y va dejando esa influencia en la etapa necrópolis. Con respecto a la cerámica paracas, encontramos dos tipos. La misma estructura prácticamente, forma calabazada. Dos picos. Dos picos y asapuente. Asapuente. La diferencia es notoria, no en la forma, sino en las figuras. Acá hay figuras míticas, figuras felínicas. Ya te dije, ya hay influencia a Chevin por el felino. Es polícroma en el periodo cavernas y en el periodo necrópolis es monócroma. Se pierde un poco esas figuras geométricas animadas o animalísticas que aparecen en el periodo cavernas. Aquí son color rojizo, crema, ¿no? Es monócromo. Esto es polícromo, esto es monócromo. Aquí se utilizó la técnica de la postcocción. Es decir, pintaron después de ser sacado del horno. Es por eso que la pintura se fue despintando. Es conocida como pintura fugitiva. Aquí se utilizó la técnica de la precocción. Es decir, fue pintado antes de ser llevado al horno. Por eso que la pintura quedó muy bien definida allí, ¿no? Así que la pintura se utilizó la técnica de la precocción.